Hola, soy Tomás Arroba y soy ponente aquí en Europea Sport Business School. Este año he impartido los módulos de branding, sponsorship y public relations. En cuanto a mi background profesional, pues bueno, ahora mismo soy el director de marketing y patrocinio del Rayo Vallecano. Y esta es mi séptima temporada en fútbol profesional. Empecé en Ucán Murcia, cuando yo estaba en segunda división. De ahí pasé al corcón, estuve cuatro temporadas, dos de ellas como responsable de marketing y otras dos como jefe de patrocinio del club. Y de ahí pues pasamos a donde estamos ahora, a Rayo Vallecano. Como tú dices, sí que el marketing es un área fundamental en cada compañía. Como área fundamental, trata de satisfacer siempre las necesidades de cualquier tipo de cliente, ya sea en el sector deportivo o en cualquier otro sector. La principal diferencia que yo veo, aunque tienen un poquito de similitud, es que se debe enfocar la marca a las emociones de ese cliente final, pero en el deporte y sobre todo en el fútbol, esas emociones son mucho más duraderas y mucho más intensas. Aunque también, bueno, coloquialmente, pues dentro del marketing deportivo, pues se incluye todo. Pues publicidad, activaciones, patrocinio, cualquier vía de negocio que podamos pensar, pues nos viene a través del marketing deportivo. Es como un cajón desastre, que nos meten ahí. Pues en el Rayo el principal reto fue nada más entrar, pues hacer una auditoría de cómo estaba la marca, internamente, externamente, activos que teníamos, activos que ya teníamos comprometidos, y luego un poco pues también la relación con proveedores y con patrocinadores, que en ese momento pues era diferente. Intentar estandarizarla, intentar mejorarla y poder conseguir esa mejora de la posición en la que estábamos en ese momento, para que en el futuro pudiéramos conseguir una mejor relación, tanto con los patrocinadores o con los proveedores que teníamos y que tenemos, como para que poco a poco y boca a boca nos haga crecer y nos haga mejorar para poder llegar a más patrocinadores y más proveedores. Primero, muchas gracias. Bueno, lo que yo he intentado hacer es darle al aficionado más poder dentro de la industria del fútbol. Para mí es el principal activo de este sector. Tengo un poco un análisis de la situación de los equipos de la Comunidad de Madrid, porque al final es donde estoy y en el mercado en el que me muevo. Veía un poco cómo se sentían esos aficionados con respecto a su club y en qué áreas pensaban ellos que su club debía mejorar. Entonces, partiendo de este análisis de mercado, pues buscamos estrategias y buscamos diferentes formas en las que si el club estaba bien posicionado, pues debía seguir trabajando en ellas y si no lo estaba, tenía que hacer más caso a lo que el aficionado le decía. Sé que es muy típico, sé que se dice mucho que el aficionado está en el centro. Desde mi punto de vista, ahora mismo no está. Y bueno, pues un poco de rebendía y lucha contra la situación para intentar poner al aficionado en el centro con estudios científicos y llevándolo a la práctica dentro de la medida en que se puede, porque sí que una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que luego se puede hacer, porque cada contexto y cada situación de cada club es diferente. Pero si algún día lo consigo, yo quiero que el aficionado sea el protagonista de este sector. Pues primero que no deje de especializarse, no se puede parar nunca, siempre hay que seguir formándose, porque todo cambia y todo cambia muy rápido, pues tienes que seguir adaptándote. Y en segundo lugar, al ser un mercado tan cerrado y tan pequeño, intenta aportar valor, como sea. Pues si ves o has identificado que hay un problema en este sector o en este equipo, porque tú eres aficionado a ese equipo, intenta ayudar. Si aportas valor y haces crecer y mejorar solución y aportas soluciones al sitio en el que quieres estar, es más fácil que si solamente vas con el currículum y, oye, aquí estoy yo.